Ay, no. Este traje taluki de verdad hace que me de mucho calor. Siento como si se estuvieran cocinando albóndigas italianas y un espagueti en mis pantalones. Me alegro mucho de que sea Luigi quien tiene que lavar mi ropa. Wow, esto... Ah, yo no... Uff. Escúchame bien, amiguito. Yo solo soy un plomero que lleva puesta una versión adulta sin piel de, bueno, de ti. Creo que no estoy siendo muy claro. Eh, verás, yo entré a la casa de ese sujeto raro con cabeza de hongo y él fue quien me dio el... Rrrr, rrrr. Bueno, eso no fue lo que yo me esperaba. Eres un pequeño desgraciado muy bonito y suave. Estoy tan acostumbrado a aplastar ciegamente a todos los seres vivos y ahora me doy cuenta que nunca me doy tiempo para mirar a quienes estoy pisando con fuerza hasta la muerte. Ahora aquí estás tú mirándome como si yo fuera tu mamá mía. Y ahora me estoy sintiendo... ¿Culpable? ¿Así es como se siente la culpa?